Preguntan señores, ¿dónde vive la alegría? Con algo de picardía les contestaré Y bailando, ¿acaso habiste soñando en estas dos piernas mías? Claro que le agradezco a la vida y a la pasión que le pongo Y este corazón de bombo que trata Dios me ha prestado Sin olvidarme del pago, dulce ciudad donde habito Donde de muy pichoncito la tradición he mamado Atrás de los vocalitos, donde comienza el sembrado Y como un enamorado pasa el sanáez cantando de allí De allí les vengo dejando de aquel hermoso paisaje Como quien trae un mensaje en este arisco malambo Música 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 Música